Una entrega de amor a la patria y al desarrollo cultural en zonas intrincadas del país protagonizó hace ya varias décadas la instructora de arte Olga Alonso. Nacida el 18 de febrero de 1945 en La Habana, esta joven no vaciló en ir hasta lo más remoto del centro del país a fortalecer el interés por el teatro. Fallecida allí en un accidente automovilístico en 1964, Olga Alonso deviene paradigma de la contribución a la correcta apreciación de todas las manifestaciones culturales. Es ese justamente el principal objetivo de los instructores de arte, además de encauzar la vocación artística de los más jóvenes. Por ello, cada 18 de febrero se celebra el Día del Instructor de Arte, una profesión eminentemente altruista. Aludimos hoy al tema, por ser esta una de las fechas del año en la que los buenos sentimientos están a flor de piedra. Anibis Tabarta, para LTV Noticias. 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 Gracias por ver el video.